Hola a todos y bienvenidos a la clase House Objects para tercer año básico. Entre los objetivos de aprendizaje nosotros vamos a Comprender textos orales relacionados con temas conocidos o de otras asignaturas y con las siguientes funciones Asociar de forma oral y escrita una palabra con su imagen Ok, aquí tenemos información sobre la casa Lo primero que vamos a comenzar haciendo es leer una información sobre una casa ¿Cierto? Con sus respectivas descripciones ¿Ya? A continuación les dejo un vocabulario para que ustedes puedan comprender de qué se trata el texto ¿Ok? Yo lo voy a leer en voz alta Sobre esta casa, ¿cierto? La que están viendo en la foto This is a house It is a big house It is a modern house This house has three floors This house has windows and doors Ok, en esta sección yo voy a usar dos expresiones Si estamos hablando de la cocina En este caso, ¿cierto? Yo voy a decir In the kitchen En la cocina ¿Ya? In the kitchen Luego, seguido de esta oración We find a Nosotros encontramos un o una ¿Ya? El a lo voy a utilizar cuando me refiero a un solo objeto ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir que hay un solo refrigerador ¿Cierto? Entonces yo voy a decir In the kitchen we find a Y me refiero a refrigerador Cuando hay más de una cosa ¿Cierto? Cuando nos referimos a varias cosas Nosotros ya no usamos el a ¿Ya? Y nos queda In the kitchen we find Y lo decimos en forma plural ¿Cierto? A lo que nos estamos refiriendo ¿Ok? Comenzamos In the kitchen We find A fridge ¿Cierto? En la cocina encontramos un refrigerador ¿Cierto? In the kitchen we find A fridge In the kitchen we find An oven En este caso vamos a hacer una excepción Porque como esta palabra comienza con vocal El artículo ya no sería a Sino que sería an Entonces nosotros decimos de esta forma In the kitchen we find an oven ¿Ok? In the kitchen we find a dishwasher Ahora Yo voy a usar esta oración Porque ya me estoy refiriendo a varios objetos ¿Cierto? Más de un plato Entonces yo no puedo usar a ¿Cierto? Este artículo Para un o una ¿Ya? Sino que no uso ese artículo Porque me estoy refiriendo a varios objetos Y digo In the kitchen we find plates In the kitchen we find plates In the kitchen we find a microwave Ahora si yo puedo usar el A ¿Cierto? Un ¿Cierto? Porque es una sola cosa Es un solo microondas Y me queda In the kitchen we find a microwave ¿Ok? Segunda sección de la casa Aquí voy a reemplazar En lugar de cocina Voy a usar bedroom ¿Cierto? Porque ahora estamos en el dormitorio Y la oración me queda tal cual ¿Cierto? Solo reemplacé el lugar de la casa ¿Ok? In the bedroom we find a bed ¿Cierto? Y uso el A Porque me estoy refiriendo a una sola cosa Una cama In the bedroom we find a bed En el dormitorio encontramos una cama ¿Ok? In the bedroom we find a bed table En el dormitorio encontramos un velador ¿Cierto? A bed table In the bedroom we find a desk En el dormitorio encontramos un escritorio Desk Este que está acá En el dormitorio encontramos un computador ¿Cierto? Este que está acá ¿Cierto? In the bedroom we find a closet Este que está acá ¿Cierto? Un armario Closet In the bedroom we find a closet Continuamos con la siguiente sección de la casa Y cambiamos ¿Cierto? De bedroom ahora lo cambiamos a living room ¿Cierto? El comedor ¿Cierto? Living room Y nos queda In the living room we find a sofa In the living room we find a sofa Utilizo la A porque me estoy refiriendo a un solo sofá Una sola cosa In the living room we find a table En el comedor encontramos una mesa ¿Cierto? A table In the living room we find a TV Y en el comedor también encontramos una televisión ¿Cierto? Un televisor Y ahora esto está en plural O sea son varios Son varias estanterías del libro Bookshelves Entonces uso esta oración de acá Sin el artículo A Sin la A porque ahora estoy refiriendo a plurales In the living room we find bookshelves In the living room we find bookshelves En el comedor encontramos estantería de libros Y finalmente In the living room we find a carpet In the living room we find a carpet En el comedor encontramos una alfombra ¿Ok? A carpet Última sección de la casa ¿Cierto? Que corresponde al baño Entonces yo cambio la información que trabajamos antes En lugar de living room Ahora lo cambio a bathroom Y la oración me queda tal cual ¿Ok? In the bathroom we find a toilet ¿Cierto? Que corresponde a la taza del baño ¿Cierto? In the bathroom we find a toilet ¿Cierto? Porque es una sola cosa In the bathroom we find a shower ¿Cierto? En el baño encontramos una ducha A shower In the bathroom we find a sink En el baño encontramos un lavamanos A sink Este que está acá Este que está acá In the bathroom we find a towel En el baño encontramos una toalla A towel In the bathroom we find a mirror En el baño encontramos un espejo Este que está acá A mirror Ok Exercise Point the following items Apunta a los siguientes objetos Yo voy a nombrar una serie de objetos Y usted los va a localizar ¿Cierto? En la imagen que se muestra a continuación Comenzamos Cell phone Cell phone Pencil Pencil Speaker Speaker Fan Fan Books Books Chair Chair Continuamos con el mismo ejercicio Yo voy a nombrar una serie de elementos Y usted los va a apuntar en esta fotografía ¿Ok? Comenzamos Guitar Guitar Plant Plant Lamp Lamp Pictures 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 Chimney Chimney TV TV Ok, this is it. Thank you for your attention. See you soon.